Uh, uh Digo, digo, dito Uh, uh Cómo le puedo hacer Por convencerte Ya solas quiero tenerte Yeah, lloo Quiero engordar tu piel Del detalle La presión voy a aplicarte Uh, uh, uh ¿Qué dueles si te digo Mi fantasía contigo Susurrando a los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si luego nos juntamos Y la mirada no la puede dar Desde que te vi yo sabía Que tu iba a ser mía Que a mí me decías Que tú eras la baby que tanto querías Pero tuvimos química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale paca Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale paca Tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no un caso de agresión Barreja como Kylie Y yo te agarro la nalga como Oxe Baby tú eres una Barbie Y en cuatro de tus favoritas Pase, pase Baby súbete a los mi baile Te lo damos Que es la misma que la suerte damos Y yo dentro de ti la notación Adentro de ti si está calentón ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día, conmigo tienes mil fantasías Lo supe aunque no me lo decía, por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prenderle la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prenderle la sativa Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se entere Quiero comerte parte por parte, si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez, háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu pala debutan Quien come callagua, el más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Si atrás es un delito, prensa tienen que llevarte Yo no soy de ella muerte, pero pa' mí es un arte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo, mis fantasías contigo? Un momento en el viajante, comienzas a calentar Voy a decir si nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada nos prende This is the remix Regalaste la muerte, baby Regalaste la muerte, baby No, 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 no Lo, 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 lo… Evo Jedi وulfi run me, Guatem divers Dímelo el dom, lo... Push Hands in the tight man, Carlos Sensei Cómo le puedo hacer, pa' convencerte, a solas quiero tenerte Quiero mordar tu piel, del detalle, la presión voy a aplicarte Que tú eres y te digo, mi fantasía contigo Susurrando a los oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puede dar Diente que te ve yo sabía, que tu base mía Pero ya ya lo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química, y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jales pa' acá Porque rápido hubo química Te viste simpática, que mirabas tan exótica Que rápido te jales pa' acá Baby tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñata, pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi, y yo te agarro en la nalga como Oxe, Oxe Baby tú eres una Barbie, y en cuatro de tus favoritas Para pases, pases Baby sube a la omnibartelo Y el amante, el azul de amor Y ahora entrete a ti, dando atención Adentro de ti sientes calentón Que tú harás si te digo mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día, conmigo tienes mil fantasías Se lo supe y aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte, si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Convencerte a solas, quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no nos puede negar ¡Farro! 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 Me successful up, f vous galaxy es stun david? No y nos vemos la peekan We look seven times Air Philite Reina Losimios Tai On thema jumping Fara I think your visciles en el mundo Pero tuvimos química, y te viste simpática, te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá, porque rápido hubo química, y te viste simpática, te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá. Baby tú me matas, eres uno en un millón, yo te doy como piñata, pero no es un caso de agresión, yeah, barreja como Kylie, yeah, y yo te agarro la nalga como once, once, baby tú eres una Barbie, yeah, y en cuatro de tus favoritas, pase, pase, baby súbentelo, mi barceló, en la manguera soy del amor, y lloré entre ti y dando tensión. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar. Hagámoslo hasta el otro día, conmigo tienes mil fantasías, lo supe aunque no me lo decía, por eso tú me chequeabas y de lejos reía, por eso tú me bailabas y la corriente te seguía. Porque sentí la química, sin prender de la sativa, yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar. Porque sentí la química, sin prender de la sativa, yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!